Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué gusto? ¿No están todos? Nos falta respeto. ¿Qué pasa acá? Buenos días, profesor. Buenos días, profe. Ya da tiempo, ¿Ah? ¿Dónde están? ¿Dónde se han metido? Por favor, el salón favorito. Ya. Bueno, chanchitos, qué gusto, ¿Cómo están? Para mí es un gran placer de estar nuevamente con ustedes. La semana se pasa demasiado rápido, ¿No? Ya estamos acá, cerca del examen de admisión. Y ya ustedes sabrán a qué carrera postular, pero sí nos damos cuenta que cuanto más conocimientos tengamos, más posibilidades de ingresar. Menos conocimientos, menos posibilidades, ¿No? Entonces, acumulemos conocimientos. Vayan preguntando, no sé esto, qué significa esto, profesor, por favor, etc. ¿No? Poco a poco. Muy bien. El día de hoy nos toca hablar acerca de lo que es el comercio internacional. O sea, ¿Qué significa esto? Que ahora, ustedes saben que la economía como ciencia básicamente se encarga de producir cosas, ¿No? Claro. No hay país bueno ni país malo, sino país que produce más y país que produce menos. Un país cuando produce, lo hace básicamente para que con ella la gente pueda satisfacer sus necesidades, ¿No? Claro. Pero la riqueza no está tanto según Smith en cuanto se produce. No. La riqueza está en producir y que se bien salga al mercado, se venda en el mercado. ¿Entendís? Ahí está la riqueza, ¿No? Muy bien. La primera forma de salir de la pobreza está en producir cosas. La segunda, en que se intercambia. Ese intercambio puede ser a nivel local, departamental, nacional e internacional. Y nosotros vamos a hablar en esta clase de que cómo la mercancía se está cambiando de país en país. ¿Ok? Por eso se llama el título El Comercio Internacional, ¿No? Algunos libros te ponen sector externo, eso está bien. Algunos libros te ponen, este, este, ¿Cómo te ponen con qué nombre? Este, ah, transacción económica, ¿No? Claro. Economía global, te ponen así. Bueno. Pero la idea más o menos es que con este tema vamos a explicar nosotros cómo una mercancía sale de un país y se va a otro país, ¿No? Muy bien. Si a mí me preguntan, ¿Qué es el comercio internacional? Yo digo así. Transacción económica. ¿Qué hacen entre sí? Dos o más países vendiendo lo que tienen y comprando lo que falta. Eso es el comercio internacional, ¿No? Amiguito, yo te vendo lo que tengo, bacán, y tú me vendes lo que me falta, chévere. Ese es el comercio internacional, ¿No? Ahora, mucha gente me pregunta si el comercio internacional es bueno o es malo. Esa es una pregunta bastante difícil en contestarla, bastante difícil. Por ejemplo, cuando usted me pregunta, profesor, sí, ¿Un carro es bueno o malo? Yo no sabría qué decir. Hablando seriamente, claro. Y los alumnos me preguntan, profesor, ¿Pero usted no es profesor? ¿Usted no sabe? Sí, pero ¿Qué voy a contestar si es bueno o malo? Yo no lo sé. Por ejemplo, usted ahorita compra un carro, sale, atropella a una persona y la persona fallece. Ya ves, te dije, ¿Para qué te compras ese carro? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? ¿Qué tonto es? El carro es malo, ¿Sí o mí? Pero si usted compra un carro y mamá está grave, la subiste al carro y llegaste al hospital con rapidez justamente porque tienes ese vehículo y mamá se salva, el carro es bueno. Por eso, yo no sé si un carro es bueno o malo, no lo sé, amiguito lindo, francamente. Solo sé que es una herramienta de trabajo que si la sabe manejar va a ser buena, no la sabe manejar, va a ser mala. Mucha gente me pregunta, profesor, ¿La globalización es buena o mala? Yo no lo sé, yo no lo sé, amigo lindo. Solo sé que si la sabemos aprovechar va a ser buena, no la sabemos aprovechar va a ser mala. Y no partamos diciendo que el peruano es malo, por favor, por favor. Hace nada más 25 años la comida peruana estaba en el puesto número 60 en el mundo entero. ¡Ah, qué asco comer la comida peruana! Pero a alguien se le ocurrió enfrentarse al mundo entero con la gastronomía. Se le ocurrió enfrentarse y hoy día somos el número uno en el mundo entero. Correcto. Por eso, date cuenta que todo se puede hacer en base al esfuerzo y al sacrificio. Vamos a ver cuál es la parte positiva del comercio mundial y también la parte negativa. Por ejemplo, con el comercio mundial, un país puede vender los productos que tiene a otros países y a un mejor precio. Aquí, por ejemplo, el kilo de papa está costando ¿cuánto? Está costando puesto en mercado 50 céntimos, venta al público en solo 80. Pero si yo ahorita vendo mi producto a Estados Unidos, el kilo de papa me pagan 4 dólares por un kilo. Esa es la parte positiva. Yo puedo vender mis excedentes a un mejor precio. Buscar nuevo mercado, ser más competitivo. Pero ¿cuál sería la desventaja del comercio internacional? Es esta de acá. Este es el par de zapatos que se hace en el Perú. Este es el zapato que se hace ¿dónde? En China. Se hace en China. Ya estamos. El zapato en el Perú ¿cuánto vale? Vale 200. En China, el zapato de China que viene acá vale ¿cuánto? 39.90. 40 ya. Listo. ¿Qué puede pasar en el país? Todo el mundo compra este zapato. Y nadie compra este zapato. Y la industria peruana se puede ir a la quiebra. ¿Entendiste? Entonces, ¿qué hacen los países? Empiezan a proteger la industria nacional con aranceles. Entonces, no todo va a ser ventajoso. Pero sí te digo algo. El comercio mundial tiene más ventajas que desventajas. Tiene cosas más positivas que negativas. ¿Qué es el comercio internacional? Transacción económica entre países vendiendo lo que tienen y comprando las cosas que te faltan. Por el comercio mundial, ¿qué cosa vemos en el país? Computadoras, carros, licuadoras, celulares, maquinarias, herramientas. ¿No? ¿Y qué cosa vendemos? El cobre, palta, pescado, aceite. ¿Ves? Yo vendo lo que tengo y compro lo que me está faltando. Y con ello puedo impulsar mi crecimiento y mi desarrollo económico. Recuerden bien, el comercio mundial tiene más cosas positivas que cosas negativas. ¿No me acuerdo? Ya está. Muy bien. Entonces ya tenemos el concepto del comercio mundial. ¿Qué es el comercio internacional? Transacción económica entre países. Te vendo lo que yo tengo y tú me vendes lo que me faltan. Y con eso impulsamos el crecimiento y el desarrollo. Ahora, ¿cuánto del comercio mundial, de lo que ves en el mundo entero, con cuánto participa el Perú? Esa es una buena pregunta. ¿Cuánto vendemos a nivel mundial? ¿Qué bestia? Ya. Estados Unidos, de todo lo que ves en el mundo, participa con el 22% de las exportaciones. Eso es una locura total. El 22%, o sea, casi una cuarta parte de lo que ves en el mundo. Estados Unidos exporta. ¿Qué es esto? ¿No? Le sigue China con el 17%. ¡Qué bestialidad! China ha cubierto de mercancías toda Sudamérica. Por favor. Norteamérica también, pero en el mercado europeo todavía aquí en Estados Unidos. ¿No? Ahí está. La Unión Europea, que está conformada por 27 países, exporta el 12% de lo que ves en el mundo entero. 12. Y el Perú exporta, lo voy a poner acá, el 0.36% de lo que ves en el mundo entero. Si te has dado cuenta, nuestra participación en el sector externo es pequeñito. Tenemos que impulsar más nuestra exportación. Meternos más a la economía mundial. Porque te digo la verdad, la economía mundial te da más cosas positivas que negativas. Hoy en día ya no existe una economía autárquica, ¿no? Una economía cerrada. Corea del Norte, por ejemplo, tiene su economía cerrada, pero ahí tú ves computadoras. Ves carros. Y Corea del Norte no es un país que elabore esos productos. Lo tendrá que importar de algún país, ¿no? Entonces, que hay una economía totalmente cerrada, yo no lo creo. No lo creo. Por favor, cuidado con ese detalle, ¿ya? ¿Cuántas formas de comercio internacional hay? ¿Cuántas formas? Hay dos. Uno, va a ser así, exportando, y dos, va a ser así, ¿qué cosa? Importar. El comercio internacional se basa en la exportación de bienes y en la importación de bienes. ¿Qué cosa es exportar? Bueno, es la venta de mercancías que se lleva a otro país. O poner así, exportación es venta a otro país. ¿Y qué es la importación? Comprar mercancías de otro país. Lo voy a poner acá. Así es. Con otro colorcito, ¿ya? Para que lo vea usted mejor. Ahí está, de otro país. Perfecto. Muy bien. Los economistas decimos así. Oiga, sí. Poner la palabra exportación es muy cansado. Muy cansado es. Todo escribí. Pongamos un símbolo nada más. Para exportación, siempre se pone solamente una X. Acá lo pongo así. ¿Ves? La segunda letra de cada palabra, ¿no? Ya está. Y para la importación, se pone así una, ¿qué cosa? M. Ahí está, una M. ¿Qué cosa buscan las economías sanas? ¿Qué cosa buscan las economías que progresan? Buscan que las exportaciones sean mayores a las importaciones, ¿no? Ahí está. Que la exportación sea mayor a la importación. ¿Entendís? Claro. Eso es una economía san. Exportación, mayor importación, ¿no? Bueno, hace dos años atrás, en el 22, el Perú exportó 55.000 millones e importó 47.000 millones. Saldo positivo, 7.000 millones. Es un saldo comercial positivo, consuperable. En el año 2000, de 23, el 22, no es cierto, el Perú exportó, ¿cuándo? Exportó 42.000 millones e importó 42.000 millones. Ahí tenemos un saldo casi que librado. Pero para este año, uy, parece que la importación va a ser mayor que la exportación, ¿no? Este año el Perú está, ya este año es un año perdido. No sé qué hemos tenido, golpe de Estado, no hay gobernante, todo es un caos, no hay inversiones en el país, no lo sé. El pandillaje ha crecido, la delincuencia totalmente. En esa situación ganaremos, yo no lo creo. Yo no lo creo. ¿Estamos de acuerdo? Parece que para este año el saldo comercial va a ser entre 6.000 a 7.000 millones negativo. Un poquito fregado. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Ya estamos de exportación e importación. Ahora, dice que la exportación se presenta de dos maneras. ¿Cuáles son? Uno, la exportación tradicional. Y dos, la exportación no tradicional. ¿Qué cosa es una exportación tradicional? ¿Qué cosa es? Es venta de productos a otro país, pero que tengan poquito valor agregado. Poco valor agregado. Lo voy a poner acá. Ahí está. Venta de cosas a otro país que tengan que gozar poquito valor agregado. ¿Qué significa esto? Significa que el país básicamente está vendiendo materia prima. Básicamente vende materia prima. ¿Estamos claros? Por ejemplo, mira, yo ahorita te vendo un árbol. ¿Qué valor agregado tiene el árbol? Nada. ¿A cuándo te vendo? A 50. Pero si te lo vendo transformado en madera, ya no te vendo a 50. Te vendo a 150. ¿Cuánto gané de más? 100. Si te lo vendo transformado en mesa, no te lo vendo ahí a 150. Te lo vendo a 500 soles. ¿Qué significa eso? Que cuanto más valor agregado se le ponga, más valdrá ese producto. En el caso del Perú, casi que vendemos otro país, materia prima. Materia prima vendemos. ¿Qué vendemos? Cobre, plata, zinc, pescado. Cosas que tengan poquito valor agregado. En cambio, la exportación no tradicional es vender cosas que tengan que gozar. Simplemente alto valor agregado. Estamos, claro, alto valor agregado. Ahí que estamos vendiendo. Estamos vendiendo cosas con alta tecnología, maquinarias, herramientas, instrumentos. Los países que son desarrollados hoy no te venden materia prima. Hoy te venden cosas con valor agregado porque quieren ganar un poco más. Ahí está. No tradicional. ¿Cuál es un ejemplo de un bien no tradicional? ¿Un celular? ¿Un televisor? ¿Una maquinaria? ¿Un carro? Son bienes que tienen mayor valor agregado. Por eso ellos ganan más. Los que tienen más valor agregado están demostrando algo. Simplemente conocimiento. Simplemente inteligencia. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. ¿No? Muy bien. Y ya está. Entonces ya venimos ya la exportación tradicional y la exportación no tradicional. ¿Ok? Muy bien. A ver. ¿Qué dice el bajo de tradicional? Poco valor agregado. Ya está. Muy bien. A ver. Ya está. A ver. Muy bien. Ya está. Ya está. Entonces continuamos nada más, ¿no? A ver. ¿Qué más puedo lograr de acá? Ya. Importación. Bueno. ¿Qué es la importación? La importación es traer mercancías de otro país. Es traer mercancías de otro país. Yo me pregunto. ¿Es bueno la importación? Sí. Es bueno. ¿Por qué? A ver. Porque un país no puede producir todo lo que ellos necesitan. ¿No? ¿Acaso el país produce su celular, computadora? Me encantaría hacerlo todo. Pero que un país haga todo eso es imposible. Siempre necesita de la compra de otros países algo. Importar no es malo. Lo malo está en que tú importes demasiado y no produzcas tus bienes. Claro. Claro. Es bueno importar, pero no mucho también. Ya te he dicho ya que las exportaciones deben superar a las importaciones. ¿Qué cosa importa el Perú? Profesor, sí. Una preguntita. Dígame. ¿Qué importa el Perú? Bueno, según el Banco Central de Reserva, el Perú importa solamente tres cosas, nada más. ¿Y qué cosa importa? Uno. Cosas para consumir. Zapato, camisa, arroz, cuaderno, lapiceros, cosas para consumir, ¿no? A eso se llaman, ¿qué cosa? Bienes de consumo. ¿Ya? Bienes de consumo. Correcto, ¿no? Ahorita se va a una tienda llamada Saga, Ripley o Aisle. Traen productos de España, de Francia, que se venden ahí. ¿Qué estamos comprando? Bienes de consumo. Galletas, arroz, fideos. Son bienes de consumo. La segunda, también compramos bienes para producir, por ejemplo, tela para hacer pantalón, cuero para hacer zapatos, madera para hacer mesas, ¿no? ¿Qué son esos? Simplemente bienes intermedios, ¿no? Algunos lo llaman así como insumos, está bien, pero su nombre se llama así, bienes intermedios, ¿no? Ya son dos cosas que estamos importando. Bienes, si ahorita no compraríamos, por ejemplo, insumos, ¿cuánta producción se pararía por acá? ¿Tú crees que el cuero lo hacemos acá nosotros? Si lo hacemos, no cubre ni el 10% de la demanda. Hay que importar lo que falta, ¿no? Y la otra, compramos así cosas que nos ayuden a producir. La primera. La segunda, dije, intervienen en la producción. La tela interviene para hacer pantalón. Pero otra cosa es que nos ayuden a producir. Y esos son los capitales, maquinaria, herramientas, instrumentos. Entonces, ¿cómo se llama? Simplemente bienes de capital, ¿no? Y ya está. Estas tres cosas que nos importamos nosotros. Pero eso lo digo yo, que el profesor Flores ha inventado. No, papá. Esto es un informe que da, ¿quién? Simplemente, el Banco Central de Reserva. Según el BCR, el Perú tiene la capacidad de importar tres cosas. Bienes para consumir. Bienes que intervienen en la producción. Y bienes que ayudan a producir. Si ayudan a producir, capital. Si intervienen, intermedios. Si sirven para usarla, bienes de consumir. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien. Ya está. Terminamos la primera columna. Empezamos con la segunda. ¿Alguna pregunta? ¿Cuál es el producto no tradicional de mayor valor o de mayor venta? ¿Cómo es de mayor valor? De mayor venta, porque casi te mató el cerebro. El valor es subjetivo y cada uno determina el valor de las cosas. Ahora, ¿de mayor venta? Sí. Cobre. Claro. Por eso muchos dicen que la minería está ayudando a que el país se reactive. Cobre. Plata. Harina de pescado. Palta. Arándanos. Pero en su mayoría, ¿qué es? Materia prima pechanchilita, ¿no? Muy bien. Un ejemplo más de los intermedios, profe. De los intermedios. Acá. Ah, ya. Pues, pues, harina compramos. Compramos tel. Compramos algodón. Compramos lana. Compramos madera, cuero. ¿Estás? Compramos hilos. ¿No? Muy bien. Ya está. Muy bien. Entonces, ya sabes, ¿ah? Estas tres cosas compramos. Hasta ahí, mostra. Continuamos. Continuamos. Vamos a borrar la pizarra. Y no borrar la pizarra. Y no borramos, estamos hechos, ¿no? Ya está. Muy bien. Divisas. Primero, me están diciendo así, para que existe el comercio mundial, ¿cuáles son los elementos? ¿Cuáles son los elementos del comercio mundial? Y tú contestas cuatro, no hay más. La primera es la divisa. La primera es la divisa. La segunda es el tipo de cambio. Algunos libros lo llaman la política cambiaria, ¿no? La tercera es el arancel. La cuarta es la aduana. ¿Cuáles son los cuatro elementos? ¿Ok? ¿Qué es una divisa? Miren, cuando tú vendes, te tienen que pagar. Y cuando cobramos, hay que pagarle. Mucha gente me pregunta y me dice así, profesor, sí. Una preguntita. Dígame, ¿por qué cuando estamos queriendo comprar nosotros, no compramos de otros países y le pagamos por nuestra plata? O sea, la pregunta es simple. ¿Quién te va a recibir tu plata? ¿Quién te va a recibir? ¿Tú crees que cuando yo le vendo a Venezuela le voy a recibir su bolívar? Si nadie me compra acá. No se puede comprar con esa plata y nada. No la voy a recibir. Entonces, cuando se hace el comercio mundial, habrá que buscar algo, algún dinero que sea aceptado por todo el mundo y que sea fuerte ese dinero, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, conociendo esto, el Fondo Monetario, dicho así, el Fondo Monetario Internacional, primero, mírame, primero, ¿qué es una divisa? La divisa es toda moneda que está en otro país. Por ejemplo, yo ahorita me voy a Estados Unidos y hago mi sol, es una divisa. Ahorita viene en pata de Venezuela con su plata acá, es una divisa, ¿ya? Pero el Fondo Monetario dice así, para que sea divisa hay que aumentarle una palabra más. ¿Cuál? Que sirva de cambio internacional y que sea aceptado por todos los países del mundo. ¿Entendiste? Por todos los países del mundo, ¿no? Entonces, el Fondo Monetario ha dicho así, yo voy a decir cuáles van a ser las divisas. ¿Cuáles van a ser las divisas? ¿Estamos? Y esas divisas son solamente cinco. Nada más que con estas monedas puedes hacer el cambio mundial. Y las divisas son estas de acá. Uno, el dólar americano. Ya estamos. Dos, el euro de la Unión Europea. Esta palabra país lo pongo acá porque me está interrumpiendo. Tres, la libra esternina de Inglaterra. Cuatro, el yen de Japón. Y cinco, el yuan chino. Ya, estas monedas son las únicas que van a servir como divisas. No hay más. Cuando tú quieres comprar de otro país, tú vas a pagar con esas cinco monedas. ¿Correcto? ¿Y quién dice eso? El Fondo Monetario Internacional. Por eso el Fondo Monetario determina cuáles van a ser las monedas que sirvan de cambio mundial. Ahorita compras de Estados Unidos, le pagas con tus solos, no te van a recibir, amigo Linn. Pero si yo vendo a Estados Unidos y me pagan con su dólar, sí lo recibo. ¿Por qué? Porque el dólar es la moneda conocida como divisa. Ahí está. ¿Ya estamos? Muy bien. Profesor, sí, una preguntita. Dígame. Este, ¿qué tiene que pasar para que esa moneda sea conocida como divisa? ¿Qué tiene que pasar? Correcto. Su economía tiene que ser fuerte, solvente. El franco suizo, el franco suizo, el franco suizo es una moneda también que se ve como divisa. Mucha gente lo recibe, pero las que ha determinado el Fondo Monetario, son ellas de acá. ¿Están muy de acuerdo? ¿Están muy de acuerdo? Hay muchas monedas, hay muchas monedas fuertes. Por ejemplo, hay monedas que la gente lo recibe, pero cuidadito, en el comercio mundial solamente son cinco las monedas que han sido determinadas por el Fondo Monetario. ¿Y cuáles son esas monedas? Estas de acá, mírenme, de acá. ¿Y cómo se llama? Así, lo voy a poner arriba. Acá lo pongo. Derechos especiales de giro. Simplemente conocido como los DEC. Claro, los DEC. A mí me encantaría que esté el sol acá. Uf, pero para que esté el sol, no. La moneda es fuerte por la situación económica de cada país. Estos países son unas moles, una monstruosidad. Da miedo este país. Demasiada producción, que su producción cubre el mundo entero. ¿Qué? En cambio, en el caso peruano. ¿Entendió? Ya está. Muy bien. Ahora, pregúntate. ¿Una divisa es buena? Sí, es buena que venga al país. ¿Y por qué es bueno? Porque con esa moneda podemos comprar nosotros que goza en otros países. Si no, no se puede comprar. Por eso es bueno que venga al Perú esa divisa, ¿no? Y mucha gente me dice así, profesor, ¿y qué podemos hacer para que vengan divisas? ¿Cómo vienen las divisas al país? Las divisas vienen solamente de cinco maneras. Y lo voy a poner acá. ¿Ya estamos? La primera es esto. Uno, la divisa llega porque tú estás exportando más que importando. La exportación genera entrada de divisas al país. Si queremos que haya más plata en el Perú, fomentemos las exportaciones. La segunda, al Perú ir a divisas, ¿cómo? Promoviendo el turismo. Claro, pues, amigo lindo, ¿no? El turismo. En el turismo estamos bastante quedados. O sea, nosotros no somos un país turístico, ¿no? Mucha gente me dice, el Perú es un país turístico, pero mejor no lo digo porque damos vergüenza. Damos totalmente vergüenza. Somos un país de vergüenza en el turismo, ¿no? A España llegan como ochenta y cinco millones, a Francia como sesenta millones. México nos gana como locos, hasta Brasil, Chile. Al Perú, el año pasado han llegado dos millones y el mil. Nada más. Por eso, cuando tú impulsas el turismo, más turistas vienen al Perú, ¿no? Ahí está el turismo. La tercera, ¿cuál es? La tercera es por las inversiones. Cuando en el país hay inversiones, vienen los extranjeros y traen su plata. La inversión también trae plata al país. Que vengan más inversiones, claro. La cuarta, ¿cuál es? También la plata viene por la remesa, ¿no? ¿Qué cosa es una remesa? Es un regalo que recibe el país, ¿no? Regalos. Por ahí, así también viene el diviso, ¿no? Usted sabe que Machu Picchu fue considerado como maravilla el mundo y por eso recibe un dinero todos los años. Es un regalo que nos hace. Y así también entran divisas al país, ¿no? Usted sabe muy bien cuando estuvimos en plena pandemia, en el COVID, este... En pleno COVID, la OMS dijo así, señores, sí, está muriendo mucha gente. Vamos a regalar a cada país 200 millones de dólares. ¿Entendió usted? Entonces, es un regalo que nos hace, ¿no? Remesa. Y la otra forma que llega a la plata del país, ¿qué cosa es? Por... A ver, ustedes... A ver, adivinen por ahí, por lo menos pónganme ahí. Por... A ver... A ver... No sabe. Hay cinco formas por las cuales viene la plata del país. Falta un. Exportación. Turismo. Inversiones. Remesas. Y... Préstamos internacionales. Muy bien, pechanchito. ¿Ves? De esas cinco formas llegan a que goza divisas al país, ¿no? Ya estamos. Ya. Estamos avanzando, ¿no? ¿Cómo se llaman esas divisas? Derechos especiales de giro, ¿no? Cuando un país guarda su platita, porque está exportando y llega platita al país, a ese ahorro que hace el país se le llama con este nombre. ¿Dónde lo pongo? Acá. Como reserva... ¿Se ve? Yo creo que sí, ¿no? O no. Acá lo pongo. Como reserva internacional neta. Si te preguntan qué es el RIN, es el ahorro del país. Es el ahorro del país. Ahorita el ahorro que tiene el Perú aproximadamente llega ¿cuánto? Llega a... 73.000 millones de dólares. ¡Qué bestia! Ya estamos. No está mal nuestro ahorrito. Tenemos algo de platita. Pero ¿sabes qué es lo que pasa en el país? ¡Haz mal! La clase dirigencial o política del país es un caos. Un desorden brutal. Nadie sabe lo que hace en el país. ¿Hasta cuándo? No sé hasta cuándo será. Pero estamos un poco mal en ese aspecto. ¿Ya? Ahí está entonces. Ahora. ¿Están captando hasta ahí alguna pregunta? ¿Estás ahí? A ver. ¿Usted cree que el Perú tiene opciones de alguna vez ser potencia? Mira, si nosotros copiamos el ejemplo de la gastronomía y lo llevamos ¿a qué? A la industria, a la metalmecánica, a la educación, a la banca, al transporte, etc. ¿Verdad? En 30 años. Y eso que es poco. Mira, China empezó su transformación en el 78. Mira cuánto tiempo ha pasado. Pero 30, muy poco. Pero sí. Nosotros copiamos el... ¿Cómo te digo? A ver. A ver. El aporte técnico de la gastronomía. ¿Cómo la gastronomía ha cambiado el país? Ha cambiado la comida en 25 años. Yo diría hasta un poquito más. Pero ahí está. ¿No? Claro. Podría ser. Muy bien. A sumar. Esa pregunta así que hace este... Rosa, Rosa, Rosa. ¿Qué opina usted? ¿Qué parece que entró en la gestión? Ya qué feo. Es horrible, francamente. Muy bien, este, Renz. Bueno, me pregunta, Ross, ¿qué opino sobre la recesión en el país? Es muy lamentable. La recesión que ha entrado en el país es por culpa, lamentablemente, de los gobernantes. No es por culpa de la población. Quieren cambiar la constitución. Han hecho un golpe de Estado. Ahorita no sé quién está en la presidencia. No, el Congreso, nadie confía en el Congreso. El judicial, los delincuentes, ¿saben qué está pasando en el país? ¿Qué está pasando en el país? Por favor. Después de 25 años, el Perú entra en recesión. Yo diría 20. ¿Qué recesión es cuando un país, en un país, la economía se estanca por dos trimestres consecutivos? Y en el Perú ni siquiera se ha estancado, sino es negativo. ¿Qué es esto? O sea, el crecimiento debe ser cero. En el Perú es menos 0.1. Oficialmente estamos en recesión. Ahora, después de acá, viene la depresión. Si no se ponemos que el Estado, esto va a ser un problema, un caos. Es muy lamentable. Es por culpa de nosotros. No es que el problema de la guerra en Rusia, de la pandemia. No, amigo. Ya la pandemia ya pasó. Ya todos los países han hecho frente a ese problema. ¿Estamos? Muy bien. Ya está. Muy bien. Entonces, este año sí está perdido. Este año ya fue, como dice el alumno. ¿Qué es el tipo de cambio? Cuando una persona viene al Perú, cuando una persona viene al Perú, él tiene que cambiar su moneda con monedas peruanas, forzosamente, con monedas peruanas. Entonces, ¿el tipo de cambio qué es? El precio de la divisa. ¿Cuánta plata entregamos por una divisa? Precio de la divisa. ¿Quién pone ese precio? Esa es una buena pregunta. ¿Quién lo pone? El precio lo ponen dos instituciones. Uno, el Banco Central de Reserva. Aquí lo estás viendo, el BCR. Y dos, ¿lo pone quién? El mercado. ¿Verdad? El BCR y el mercado. Cuando el precio lo pone el BCR, se dice que es un tipo de cambio fijo. Y cuando lo pone el mercado, se dice que es un tipo de cambio llamado flotante. La pregunta que te van a hacer en el examen es esto. ¿Cuántos tipos de cambios hay? Dos. Uno es fijo y el otro es flotante. El tipo de cambio fijo, en el caso peruano, ya desapareció. Ya no hay tipo de cambio fijo. El tipo de cambio ahorita, ¿cuál es flotante? ¿Qué significa? Que el precio de la divisa no lo pone el BCR, lo pone el mercado. Lo pone el mercado. ¿Está? Acá está. ¿Qué? Muy bien. Ahora, el tipo de cambio flotante que lo pone el mercado, que es esta de acá, puede ser de dos clases. ¿Cuáles son? El tipo de cambio de flotación limpia y el tipo de cambio de flotación que goza sucia, limpia o sucia. ¿Cómo es un tipo de cambio de flotación limpia? ¿Cómo? Cuando todo se hace por la oferta y la demanda. O sea, el precio lo pone el mercado. Lo voy a poner acá. ¿Correcto? Oferta y demanda. Con otro conocido para que se guíe, ya. Oferta y demanda. Ya está. La oferta y la demanda. Señor, ¿cuánto está el dólar? Este dólar está costando 3.20. 3.10, pues. Ya ves, lo hace el mercado. Cuando tú vas al banco, más o menos así es la idea. Mira, así es la idea. Hola, señor. Sí. ¿Cuánto está un dólar? 3.50, amiguito. 100 dólares, 3.50, amigo. 1.000 dólares, 3.50, ¿qué le pasa a usted? 3.50, pues. Ya ves, el tipo de cambio es fijo. Tú le das más o menos dólares, te paga lo mismo. Pero, ¿cómo es el tipo de cambio flotante? Es así. Hola, amiguito. Hola, ¿qué tal? ¿Usted quién es? Ah, un cambiador de dólares está en la calle con un chalequito y con una S. Ya, este amiguito, un dólar, 3.20. 3.20. El banco me dijo 3.50. Quería cambiar 100 dólares. Ah, te pago 3.50. ¿De verdad? Sí. Si te doy 1.000 dólares, 3.80. Y me das a mí nomás. Tengo 100.000. Maldito, te pago 4 soles. Entonces, el tipo de cambio flotante va cambiando de precio. A ese tipo de cambio flotante, donde todo lo hace el mercado, puede ser de dos clases, limpia o sucia. Limpia o fértil y demanda. Pero, en cambio, sucia, ¿cuándo es? Sucia es cuando el Estado se mete a manipular el precio del dólar. ¿Y sabe cómo lo manipula? Vendiendo y comprando dólares. Correcto. ¿Cuál es la idea? Lograr algún objetivo político, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá el Estado lo manipula. ¿A través de quién? A través del Banco Central de Cercera. A través del B0. Y estamos, amiguito lindo, a través del B0. La pregunta es esta. ¿Qué tipo de cambio tenemos en el Perú? ¿Limpia o sucia? El tipo de cambio es flotante en el Perú, ¿no? ¿Pero cuál será? ¿Limpia o sucia? Es sucia, muy bien. Muy bien es sucia. ¿Por qué? Porque el BCR se mete a manipular el precio del dólar. ¿Entendió? Se mete a manipular el precio del dólar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ahora, un dato más. Quiero que capten esta parte. Esta parte es interesante. Esto es lo máximo. Vamos. Cuando tú notas que acá el precio del dólar sube, acá el dólar sube de precio así, miren. Así. Ya estamos. Se dice que la moneda peruana se devalúa. Aquí la moneda se devalúa. ¿Con qué color lo pongo? Con color blanquito y aldeado. Se devalúa. ¿Ya? Pero si el dólar sube de precio en el mercado, acá, la moneda se deprecia. Se deprecia. ¿Correcto? Entonces, no te confundas la devaluación con la depreciación. Una chica en la mañana me dijo, profesor, ¿cuál es la diferencia entre devaluación y depreciación? Devalúa el BCR. Deprecia el mercado. Devalúa el BCR. Deprecia el mercado. Ahí está partiendo. ¿Se trató hasta ahí? Dígame, por favor. ¿Alguna pregunta para continuar? Ya está. Muy bien. Seguimos. Estamos. Nadie se cansa. Ya. Muy bien. Vamos. Ahora viene el arancel. ¿Qué es el arancel, no? Bueno, es otro elemento del comercio internacional, ¿no? El arancel viene a ser el impuesto que estamos poniendo a los productos, en el caso peruano, que importamos. A los productos que se importan, ¿no? Pero si te preguntan por qué se pone un arancel, tú dices simplemente porque hay alguien que está vendiendo productos en mi país. Yo sé, porque tú has entrado al Perú, te ha vendido tu producto, ya te pagan un impuesto, ¿no? Nada más es por eso, por vender en el país, nada más. Nada que cuando tú pagas un arancel, yo te voy a dar este cierto control, te voy a dar nada, nadie te vive en nada, ¿no? Tú vienes acá y pagas porque estás entrando al Perú, nada más. A ver, voy a hacer un ejemplo simple. Hola, amiguita. Hola, profesor. Un favor, amiguita. Sí, voy a hacer mi tienda y voy a vender jugos. Ah, qué bien, pero lo voy a vender en tu casa. Ya, en tu garaje. ¿Perdón? En tu casa. ¿Y usted ha hablado con mi papá? No, y quiero meterme ahí nomás a vender. Oye, ¿qué pasa usted, profesor? Usted está muy conchudo. ¿Y por qué? ¿Cómo anda usted en mi casa? No me paga nada. Y sin permiso de nadie, ¿ya ves? ¿Certás? Cuando alguien viene a vender un producto al Perú, está entrando a mi casa, que es el Perú, y va a vender en mi terreno, que es el país. Y por eso págame qué cosa, un arancel. Impuesto a las importaciones simplemente por entrar a vender a nuestro país. ¿Cuál es el objetivo del arancel? ¿Qué cosa busca? Muchos dicen, busca proteger la industria nacional. La segunda es recaudar tributos. Bueno, el arancel muchos gobiernos lo pueden usar como medida de política externa para favorecer o no a la industria nacional. ¿No? Por ejemplo, miren, miren este ejemplo. ¿Están ahí, no? O no, ya se han ido. ¿Están ahí? Ahí, ya. ¿Dos nomás? Sí, profe. Y el re... Ah, ya. Ah, ya. Dije, qué raro. Ya me han abandonado. Ya, seguimos, ¿ah? Vamos. A ver. Imagínate, por ejemplo, que esto sea un zapato que se hace en el Perú. Y esto sea un zapato que se hace en el extranjero. ¿Acá se vende a cuánto? Se vende a 300. Y acá se vende a cuánto a... Es de China. Se vende a 40. Venga. Ya. Si tú dejas esto que continúa así. Este zapato no se va a vender en el Perú. Muy caro. Y se vende este zapato. A 40 soles. Entonces, la industria de China se va así. Y la del Perú se va así. ¿Qué hace el gobierno para que la gente compre esto y no compre esto? ¿Qué hace? Se pone acá un arancel. ¿De cuánto? De 300. Si le pones de 300, ¿cuánto vale el zapato? 340. Ahora la gente compra esto y no compra esto de acá. Entonces, si te has dado cuenta del arancel que está buscando proteger la industria nacional de la competencia. Personalmente, a mí no me gusta que se pongan muchos aranceles. No. Porque cuando tú pones muchos aranceles y defiendes a la industria nacional, la nacional se vuelve incompetente. Se vuelve incompetente. Cuando tú dejas que compita más, avanza más rápido. Mira cómo están los hospitales del Perú. Hasta el perno. No entran en competencia. Mira cómo está el seguro. Protegido por el Estado. Ni plata ni plata ni para protegerlos. ¿Cómo de acuerdo? Muy bien. Ya está. Entonces, ya nos hemos dado cuenta. Entonces, ¿qué hago yo? Pongo un arancel. ¿Y el arancel que es impuesto a las importaciones? Ya. Voy a poner acá. Entonces, es un impuesto a las importaciones. A las importaciones. Segunda pregunta. ¿Quién dice cuánto de arancel vamos a pagar? ¿Quién determina la tarifa arancelaria? Me ponen ahí. ¿Quién? Simplemente el presidente de la República. Pues claro. Él dice, ¿cuánto de arancel vamos a pagar? En promedio ahorita está en 14%. Recuerden esto. En promedio dicho, hay otros productos que pagan más. Otro producto que pagan menos. Muy bien. Ahí está. ¿Quién cobra los aranceles? Estamos avanzando. ¿A quién cobra? La ZUNA. Ajá. O poner acá. La ZUNA. Claro. Por eso dice así. Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduanas. ¿Astáce o no? Claro. Por la nacional. Ese es el arancel. ¿Ya estamos? Ahora. ¿Cuántas clases de aranceles hay? Hay básicamente varias. Pero hay dos que sobresalen. ¿Cuáles es esta clave? Uno. El arancel. Ad valorem. Y dos. El arancel específico. ¿Cómo es un arancel ad valorem y cómo es un arancel específico? ¿Cómo es? El arancel ad valorem es un arancel sobre el valor de las mercancías. Su nombre lo indica. Ad valorem. Ad valorem. Imagínese que usted y el que te habla importamos. Te trae máquinas y yo traigo libros. Si el Estado dice, vamos a poner un arancel sobre el valor de las mercancías, su mercancía vale más que el mío. Tu máquina vale ¿cuánto? 100 millones. El mío entonces ¿cuánto vale? Vale 10 millones. ¿Qué digo yo? La máquina de 100 millones que paga 20%. Y el libro de 2 millones que paga ¿cuánto? 1%. ¿Qué estamos haciendo? Estamos poniendo un arancel sobre el valor de la mercancía. Se llama al valor. Pero hay aranceles que son específicos. ¿Cómo es esto? Que dicen así. Toda la mercancía, sea buena, mala, maquinaria, no buena, paga 5%. Todos pagan 5%. Libro 5%. Medicina 5%. Capitales 5%. ¿Entendís? Claro. ¿Qué cosa? Es decir. Sobre el valor de los bienes y un mismo valor a todos los bienes. Es contraentendible. Aduanas. Bueno, amiguito lindo. ¿Qué son las aduanas? Las aduanas van a ser órganos de control de las exportaciones e importaciones. No existe país en el mundo entero, en la actualidad, que no tenga una aduana. No hay. Todos los países tienen aduana. ¿Y qué hace la aduana? Controla el tráfico de mercancías. ¿Cataste? Una mercancía que no pase por aduana se llama como contrabando. Es un contrabando. Y el contrabando es perseguido en el país. ¿Cataste? ¿Ok? Y yo a la aduana lo veo como algo de respeto. A ver, una mercancía que venga al Perú. Correcto. Llegó al país. ¿Cómo sabemos si esa mercancía hace daño sobre el consumo de los niños? ¿Cómo yo sé si esa mercancía que me están ofreciendo es de acuerdo a lo que dice en la etiqueta? ¿Cómo sé si el Perú está vencido o no? ¿Cataste? Hay pastillas que vienen y te dicen así. Hay empresarios que preparan, elaboran pastillas y dicen así. Hola, ¿usted está mal? Ya toma esta pastilla. Es una pastilla contra el estrés, contra la gordura, que es dietético, que te saca una cintura bacán. ¿Es cierto eso? ¿Es cierto? ¿Me están vendiendo una pastilla contra el estrés? ¿Cómo yo lo sé? Aduanas verifica todo eso. Ahí Rosa tiene razón de decir no. ¿Quién va a averiguar eso? Aduanas. Por eso aduanas juega un papel muy importante de controlar el tráfico de mercancía. No pasa por aduanas, ya sabes, contrabando. Ahora, en el Perú, el año que viene se inaugura una aduana que es espantosa. Espantosa en Chancay. Es la segunda aduana más importante de América, de América, y la octava más impactante del mundo. A mí me gusta que se hagan obras así en el país, que se haga obra en el país. No me gusta que no haya obras. La aduana de Chile queda, pero un Chancay. De Colombia, olviden, están preocupados. Esa aduana que estamos haciendo lo hace China con Perú. China 60%, Perú 40%. ¿Quién no hace en China? Costco, Shipping. Y en el Perú, la empresa privada peruana. Por favor, amigo lindo. Hay que meternos a hacer ese tipo de corridos, ¿no? Me encanta, qué bonito. Ya estamos, y está la peruana, ¿no? Ahora, hay dos clases de aduanas, y por su naturaleza debe ser así. Aduanas mayores y menores. Chancay, Callao. Corío de Arequipa, Hilo. Son aduanas mayores. Pero, ¿qué pasaría si tú mandas una cartita a tu mamá que está en Francia? Y lo mandas por ser post. O mandas platita por un courrier. ¿Cómo se llaman estos courriers? Que están ahí, este, Western Junior, creo que se pronuncia. No sé cómo se pronuncia, amiguito. ¿Alguien me puede decir, por favor? Western Junior, creo que es, ¿no? Son aduanas menores. Cuando tú te vas ahorita a ver la innovación de Chancay, van a llegar barcos de una cuadra, ¡exceso! Dos cuadras, ¡olvídate! Y a tres, no seas malo también. Cuatro, ¿qué es esta loco? Cinco cuadras de tamaño. Y van a traer 18.000 teus. Un teus es un container. 18.000 son 18.000 containers juntos. O sea, un barco va a traer como, ¿cuánto? Va a traer como 15.000 carros. ¿Qué es esto? Son aduanas mayores. Pero, ¿qué pasaría si tú estás muy enamorado? Estás en Estados Unidos. Y le dices a tu enamorada en el Perú, mi amor, me quiero casar contigo. Y por eso te mando un anillo de matrimonio. Ese anillo que estás mandando, ¿pasará por el callao? ¿Pasará con esos barcazos inmensos? Por favor, pesa ni esto, pero no pesa ni un grano. Van a pasar por aduanas menores. O a poner acá. Las aduanas deben ser que otras son, no es que deben ser mayores. Y la otra menor, ¿no? Grandes exportaciones, claro. Y acá, pequeñas exportaciones. Muy bien, continuamos. Teorías sobre las ventajas del comercio internacional. Bueno, a través del tiempo, algunos economistas han empezado a estudiar cuáles son las ventajas del comercio mundial. ¿Qué ventajas hay, no? Y todo el mundo empieza a hablar de las ventajas, desventajas, ventajas, desventajas, ¿no? Pero hay tres economistas que han dado mejores respuestas a las ventajas del comercio mundial. ¿Y quiénes son estos señores? Uno es el famoso Smith, el otro es el famoso David Ricardo, y el otro es el famoso Michael Porter. Lo voy a poner acá. ¿Están ahí o no? No me han hecho ninguna pregunta. A ver, ¿están ahí? ¿Estás ahí? En medio de esa multitud. ¿Están, no? Ya muy bien, claro, muchachitos. Escuchando, siempre escuchando. A mí me encanta que seas respetuoso. El respeto es importante. Vuelvo a repetir, ya. Estarás con tu juguito de papaya, tu pan con pollo. Otro día pusieron el almuerzo al costado, pero estás ahí. Claro, claro. Mi pan serranito, dice el amigo, ¿no? Oye, dice, no, profe, estoy en misión imposible. Nada, profe, pero ya. Pero estás ahí adelante, amigo, escuchando la clase, chanchito, por favor. Tanta vaina. Ya, seguimos. Entonces, hay tres teorías que dicen que el comercio mundial es ventajoso. ¿Cuáles son esas teorías, profe? No sea malo, estas de acá. Uno, la que dio Smith. ¿Cómo lo llamó? Simplemente como la ventaja. Ventajas absolutas. Dice que, en mí, decía así, es bueno exportar porque hay ventajas absolutas. ¿Qué es esto? No, yo mismo entiendo. Te lo juro, ¿no? Yo digo, no es bueno exportar porque hay ventajas comparativas. Ahí está. Comparativas. El otro decía, no, es bueno exportar porque hay ventajas competitivas. Con P y P. Ya estamos. ¿Y qué es eso? Yo no entiendo nada. ¿Qué es ventaja comparativa, ventaja competitiva? Lo hacemos, pues. Ya sabes, ¿sabes? Absoluta, Adam Smith. Comparativa, David Ricardo. Y competitiva, Michael Porter. Michael Porter. Ya estamos. Muy bien. ¿Qué es una ventaja absoluta? Ventaja es que te estoy ganando. Te llevo una delantera. Esa es ventaja. Yo tengo ventajas en ti porque te gano en algo. Por ejemplo, a tu lado, yo soy mayor B. En edad tengo una ventaja, ¿no? Estás, claro. En habilidad me puedes ganar tú, ¿no? Ventaja es eso. Pero, ¿de qué es ventaja absoluta? Te gano en todo. ¿Me entendís? Te gano en todo. Y eso fue el tremendo error de Esmida porque no existe ventaja absoluta, pues, ¿no? Estás loco, ¿no? Mira, una vez un profe pasa así por el salón y escucha al otro profe que habla así. ¿No sabe matemática? ¿Qué ignorantes son? ¿Cómo es posible que no sepa qué? Habla así. Pero el profe se está equivocando. ¿Por qué se está equivocando? Porque si él sabe matemática y tú no sabes, no significa que él te gane en todo. Por favor. Eso me pasó a mí. Yo dictaba mi clase de economía para acá. ¿Pero qué resulta? Que pandemia. Ahora todo es que por vía online. ¿Prenda su computadora? Yo ni prender sabía. ¿Con tu PPT? ¿Qué es PPT? ¿Entra Clarum? ¿Qué es Clarum, maldita ser? No sabía. ¿Y qué hice? Le llamé a mi vecino que tenía 15 años. Homiguita, yo solamente voy a pagar. Mi vecino como, vino mi vida acá. Chévere. ¿Qué te has dado cuenta? Que él sabe algo y le gana a mí. Y yo sé algo y le gano a él. Son ventajas comparativas. Pero mire, si hay ventaja absoluta. Te gano en todo. Y eso está mal. Un ejemplo simple. Mire, mire. Japón. Perú. En tecnología. ¿En qué le ganas al Perú? En nada. ¿En qué le gana a Japón? En nada, profe. Nos ganan en todo. En tecnología nos gana, claro. Ventaja absoluta. Le está ganando en todo. Entonces, Smith llega a esta conclusión. Que si él tiene ventajas absolutas, va a tener en su producto menor costo. Lo pongo acá. Va a tener cosa menos costo. Pero claro, pues es obvio, ¿no? A ver, voy a hacer un ejemplo. Menos costo. ¿Cómo es esto? Imagínate tú, por ejemplo, que... Que... A ver, un ejemplo. ¿Cómo lo hago? Espera, estoy a menos costos. Imagínate, mira, mira, mira. Tú ahorita ubícate en Japón. Japón hace computadoras. Y lo hace tan bien. Tan bonito. Que a través del tiempo, una compu va bajando de precio. Entonces, se han especializado en computadoras. ¿Qué pasaría, dice Smith, si en ese momento el Perú se pone a hacer una computadora? La pregunta es simple. Si ahorita el Perú hace su comput, te va a salir mal. Y encima, ¡caro! ¿Cuál es la idea? En vez que lo hagas, impórtalo. Porque ese país tiene una ventaja absoluta sobre ti. ¿Y en qué se basa la ventaja absoluta? En que tiene un menor costo y lo hace mejor el producto. ¿Me entendiste? Entonces, en ese caso funciona la ventaja absoluta, ¿ya? Porque tiene menores costos. Ahí está. La ventaja comparativa. David Ricardo ahí aparece y dice así. Smith, sí, te equivocaste. Soy tu amigo, pero te equivocaste. ¿Qué? Te has equivocado. ¿Y por qué? No hay ventajas absolutas. ¿Qué hay entonces? Ventajas comparativas. ¿Qué? ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Si tú tienes en algo en qué ganarme, yo también tengo en algo en qué ganarme. Y voy a competir contigo con lo que tengo. Por ejemplo, simple nada, mira, ven. ¿En qué te gana Estados Unidos? ¿En Disney? Ya, pues. Pero tú le ganas a Machu Picchu. Él tiene ventaja absoluta en Disney, pero tú tienes ventaja absoluta en Machu Picchu. ¿Qué hacemos? Comparamos, comparamos nuestros bienes. Son ventajas comparativas. Por lo tanto, él se va a especializar en la producción de las cosas que puede hacer. Yo me especializo en la producción de cosas que yo puedo hacer. A él le sale barato, a mí barato. E intercambiamos ahora nuestros productos. Qué loco, ¿no? Tremendo, tremenda teoría de David Ricardo. ¿Qué? ¿Estás? Muy bien. Y la otra es la famosa ventaja competitiva. Ah, acá es así, mira, la famosa especialización. Y las ventajas competitivas, ¿de qué hablan? De la diferenciación. Ahí aparece Michael Porter y dice así, no. Los países no exportan porque tienen ventajas absolutas y ventajas comparativas. No, no. Sino que tienen ventajas competitivas. ¿Y qué es eso? Tampoco fregado. Miren acá, David. Imagínate, por ejemplo, que tú sales ahorita de tu casa. Sale de tu casa, amiguita, y te paras en la esquina. Y ves que se han formado dos farmacias que venden lo mismo. Lo mismo. O sea, acá hay farmacia que tiene 500 cosas y farmacia B que tiene 500 cosas. Pero es lo mismo y al mismo precio. Ya, es una locura total. Te pregunto, ¿a qué farmacia ingresarías? Y tú vas a decir, pero, ¿a cualquiera por? Si vende lo mismo, claro. Tu respuesta es inteligente. Pero Michael Porter se dio cuenta de algo. ¿Cuál? ¿Qué pasaría si a esta farmacia que vende lo mismo que esta le pongo el nombre de Inca Pharma? Y a esta farmacia le pongo el nombre de Mi Perú. En ese momento, a pesar que venden lo mismo, la gente va a entrar acá a comprar. Y la gente no entra ahí a comprar. ¿Pero por qué? Solamente porque le has puesto el nombre de nada más. Y es que hay un detalle. Michael Porter dice, hoy no gana el que vende cosas nuevas. Hoy gana el que te vende mejor las cosas. Y esa es la famosa diferenciación. En esta esquina y ahorita acá, veo que una gana vende arroz costeño, 4.10. El mismo arroz se vende en metro, a 4.90. ¿Por qué la gente lo compra en metro si está más caro? Se lo presentan mejor. Eso es el aporte de Michael Porter. ¿No es cierto? Limpieza, puntualidad, como dice este Carlitos, ¿no? ¿Cómo te lo ofrecen? Limpieza, puntualidad, amabilidad, cortesía. ¿Tienes un cochecito, aire acondicionado, tarjeta bonus? ¿No? Entonces, según Smith, ¿quién gana? El que tiene ventaja absoluta. Según David Ricardo, ¿quién gana y vende más? El que tiene ventajas comparativas. Y según Michael Porter, ¿quién gana? El que te vende mejor el producto. ¿Estamos bien? Y ahora vienen sistemas económicos de comercio mundial. Bueno, el comercio mundial, estimados amigos, tiene algunos sistemas, ¿no? Te pregunto, a ver, ¿qué te gusta a ti? A ver, hasta aquí nomás dime, ¿ah? ¿Una economía abierta o una economía cerrada con respecto al mundo entero? A ver, pongan ahí nada más. Ya, muy abierta. Si tu economía es abierta, amigo lindo, a ti te gusta competir. Y eso de verdad me encanta. Yo también soy de ese tipo de economía. Me gusta competir. No me gusta la cobardía. Cuando tú tienes una economía abierta, ¿qué cosa eres? Simplemente eres de libre cambio. Cuidado que te pregunten que ese libre cambio es sistema económico que impulsa la exportación e importación. La competencia. Pero hay sistemas que dicen, no, no quiero competir porque me va a ganar. ¿Cómo se llama eso? Se llama simplemente el proteccionismo. Ya tenemos ya dos sistemas, libre cambio y proteccionismo, ¿no? Hoy el mundo entero es libre cambista. El mundo, el que avanza más. Hay países proteccionistas, como Brasil, por ejemplo, pero Chile es más libre cambista. El Perú también recontra libre cambista ahorita. Pero hay países que dicen así, un poquito libre cambio y un poquito proteccionista. ¿Cómo lo llama? Relativismo. Relativismo. ¿Ya ves? Facilito. Ahí están los tres sistemas, ¿no? Muy bien. Nos queda una más, que es la integración económica. Bueno, a través del tiempo, los países... A ver, ¿cómo te digo? Están buscando unir sus economías. Están buscando unir sus economías. Mira, a ver, tú algún día te vas a casar. Algún día te vas a casar. Y no digas no, porque el que dice no lo hace primero, según la Biblia, yo no sé, al diablo. Algún día te vas a casar. Pero cuando te casas, ¿qué cosa buscas con tu pareja? Algo buscarás. Yo te digo, ¿cuál? Es que en los dos, con los dos, avance un poquito más, ya sea ganando más platita, haciendo empresas, haciendo negocios, comprándose su casita, no lo sé. Pero cuando te casas, tú buscas avanzar con tu pareja. Por eso, ¿cuál es la teoría? Que tú te unas con una persona que sepa tan igual o más que tú. Para que te cale al desarrollo. ¿Qué pasaría si, mira, ahorita tú vas a un lugar, entras a un salón. Si todos son ociosos y tú eres estudioso, es probable que te vuelvas ocioso. He dicho la palabra probable, si tú te vas a un lugar donde todo el mundo estudia y tú eres ocioso, y entras, pasan dos cosas. O te sale del grupo o te pones estudiando. Porque la sociedad te jala. ¿A qué quiero llegar? A que cuando el país se integra a un grupo, es bueno que busque bloques fuertes. A mí no me gusta venirme con países pobres o que estén peleando. El Perú se ha metido en un grupo andino y nada avanzado, maldita sea. Nada hemos avanzado. Venezuela, Bolivia, Ecuador, Colombia, pero ¿qué hemos avanzado? Nada. Pero ¿cómo México se mete con Canadá y Estados Unidos? Se han formado el NAFTA, BACAM, MERCOSUR, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, mira esas economías. ¿El Perú y el Grupo Andino? Mira, la Unión Europea. Entonces, si tú te vas a unir a alguien, únete con una persona que sepa tan igual que tú o más, pues. pero menos no pues. Entonces, la integración económica ¿qué cosa busca? Que las economías se junten. ¿No es cierto? Muy bien. ¿Y qué cosa buscamos uniéndonos? Avanzar mutuamente, progresar mutuamente, que nuestras economías crezcan mutuamente. Pero con el Grupo Andino hemos retrocedido, amigos. Nadie hemos avanzado. No sé para qué está ese grupo, sinceramente. Ahora, cuando tú te unes a alguien, esa unión forzosamente tiene etapas. Tiene etapas. Por ejemplo, cuando tú te vas a casar, tú vas a una chica y le dices así, amiguita, ¿cómo estás? Mira, la verdad, recién te conozco y te amo mucho, ¿ya? Y por favor, quiero casarme contigo porque tienes cinco hijos. ¿Qué te pasa así, estúpido? ¿Qué tienes? Ah, una cachetada, claro. Y que te dé bien esa lámula porque eres un malcriado. Todo tiene etapas. Primero, ¿qué haces? Estás en la academia, te sientas a su ladito, le ayudas, ¿no? Claro, le usé que es esto, es un caramelito. ¿Y qué son? Amigos, amigos, simplemente amigos, sin nada más. Y después viene ya el enamoramiento, ¿no? Mira, ¿sabes qué? La verdad, te has dado cuenta por qué me siento a tu lado, te amo profundamente y por favor, acepta, pero gente, ya pues, eso es todo, algo es algo. Después, mi papá quiere hablar contigo, hablas, abrazo a un novio, o sea, todo tiene etapas. La interacción económica también tiene etapas, no vayas a empezar por acá, tú, no seas loco, no. ¿Y las etapas son cuántos? Simplemente, seis etapas de la interacción. Y tienes que saberlo, si no lo sabes, yo me molesto, vamos. La primera etapa, ¿cuál es? La zona preferencial. La segunda, el área de libre comercio. La tercera, la unión aduanera. La cuarta, el mercado común. La quinta, la unión económica y monetaria. Y la sexta, la integración total. ¿Ok? El Perú con el grupo andino llegó hasta la Nueva Doner. El Mercosur ha llegado hasta el mercado común, porque se llama mercado común del sur. El NAFTA, donde están Canadá, Estados Unidos y México, se han juntado solamente para tener un área de libre comercio, nada más. Qué bonito es este tema, tratarlo, ese tema. Ya estamos. Ahora, ¿qué cosa buscas tú en la zona preferencial? Ahí se reducen aranceles, nada más. Entonces, acá se bajan aranceles. Pero, ¿qué cosa es reducir? Es esto, ¿ah? A ver, 10% ahora te cobran 5%. Ya está, algo hemos avanzado, nos estamos uniendo. La segunda, ¿qué pasa acá? Aquí se eliminan aranceles. Correcto, acá, arancel cero, arancel cero. Ya nadie te cobra arancel. Si te preguntan en el arancel cero, ¿qué aparece? Tú dices el famoso TLC, el Tratado de Libre Comercio. ¿Cuántas veces he visto esa pregunta, no? ¿En qué etapa de la interacción se da el TLC en el área de de comercio, no? ¿Qué pasa en la Unión Aduanera? En la Unión Aduanera, como ya no hay aranceles, ellos dicen así, ¿qué tal si ponemos una tarifa externa común? ¿Cómo es esto? A ver, Chile y Perú nos hemos unido, arancel cero. Chile, ¿cuánto le cobras tú a Brasil o arancel? 15, y yo también le cobro 15. ¿Argentina, ¿cuánto le cobras? 2, y yo también le cobro 2. ¿Casaste? ¿Qué estamos haciendo? Actuando con una tarifa externa común. Es decir, entre nosotros cero y al resto le ponemos el mismo arancel. ¿Ya estamos? Ahí está. Unión Aduanera, lo voy a poner acá. Tarifa externa común. Ya estamos. Ya está. Listo. Pasamos al mercado común. En el mercado común ya no hay aranceles, ya no hablamos de la tarifa externa común, ya hemos pasado. ¿Qué pasa en el mercado común? En el mercado común pasa esto, miren, los países que empiezan a hacer, empiezan ahora a, entre países, ¿qué cosa cruza? Cruzan bienes, cruzan servicios, cruzan capitales y cruzan personas a sumar. O sea, el mercado común del sur hace que ya crucen todos los bienes y también personas. De razón, cuando hubo un partido entre Brasil, sí, 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 también Isabel, pero con China tiene ese tratado. Cuando hubo un partido entre Brasil y y este, Argentina, los argentinos se fueron a Brasil sin nada, sin DNI. Porque entre ellos tienen un mercado común del sur. ¿Qué significa eso? Que pueden cruzar entre los amigos de ese blanco. han formado como si fuese un país. ¡Ah, madre, qué loca! Y luego pasamos acá, la Unión Económica y Monetaria. En esa etapa ya están juntos todos y sacan una sola moneda. Sacan una sola moneda y hasta ahí ha llegado ¿quién? La famosa Unión Europea. Es esta, ¿no? Y te voy en detalle, la Unión Europea tiene 27 países y solamente 20 usan la moneda. Tampoco han llegado a una interacción económica y monetaria global, ¿no? Y acá viene ahora la interacción total. ¿Qué es la interacción total? ¿Qué es si el país se ha unido? Entre ellos están sacando ya una sola constitución. Ningún país ha llegado a esa integración. Algunos dicen que la Unión Europea es probable que llegue hasta ahí. ¿De acuerdo? Estados Unidos es la unión de cuántos estados, de 50 estados. Yo me pregunto, ¿por qué no decimos que Estados Unidos ha llegado a esa etapa, porque Estados Unidos no ha pasado por estas etapas, ¿no? Eso sucedió porque lograron independizarse de Inglaterra, pero no ha pasado por esa etapa, ¿no? ¿Ya estamos? Muy bien. Ya ve, chanchitos, saca tu guía y si no sacas te voy a patear. Estamos terminando. Uno, dos, y a la sí, tres. A ver. Uno. ¿Qué han marcado la uno? Uno, muy, la A. Acá está la explotación sucia, miren, sucia. ¿Qué te pasa? Uno, casa. Ya está. Vamos, dos. ¿Están con su guía o todavía no? Dígame. Ya estamos. Dígame si están con su guía o no. ¿Están con su guía o no? Y ahora sí. Ya vamos, dos. ¿Cuál sería la respuesta de la dos? Enano, me encanta, me encanta, me encanta. tres. Terminos de intercambio es capacidad de compra de nuestras exportaciones. No, pues. A ver, a ver, mira un ratito, nadie dice nada. Ahí su amiguito, Nick, está preguntando cuál es la diferencia entre tarifa externa común y arancel externo común. Es lo mismo. Es lo mismo. La tarifa es el arancel que ponemos. ¿Entendís? Es lo mismo, por si acaso. ¿Bien? Ya está. Listo. ¿Qué nombre estamos? Tres dedos. Cuatro. El tributo considerado como barrera en el comercio internacional. ¿Cómo se llama? Ah, el arancel. Claro, pechanchito. Cinco. Contrariamente al progresionismo, el modelo neoliberal propunda la libertad plena del mercado y sin restricciones. ¿Qué restricciones? Arancelarias, ¿no? El bien cinco dedos. Seis. Hay circunstancias en las que una empresa fija el precio del bien que produce por debajo de su costo. ¿Cómo se llama eso? Damping, ¿sí o no? Siete dedos de apreciación de la moneda que goza nacional, ¿no? Ocho dice, el resultado del proceso por el cual la autoridad monetaria de un país disminuye el valor de la moneda nacional en relación con la divisa extranjera se domina devaluación, ¿no? Catástrofe. Nueve, bueno, ahí sería la D. 10 la toca a ustedes, bueno, la 10 la 10 es la C también, la C, perdón. 11 lo voy a leer y me dan la respuesta, vamos. La periodista de una revista económica muy conocida a nivel nacional está realizando un reporte económico acerca del provisionismo en el comercio internacional, por lo que deduce que una de las medidas económicas relacionadas con esta práctica es es claro, pues amigo lindo, por favor, me alegro de la clase 12 12 ya está, arancelte, muy bien, muy bien, 13 casa, amiguito lindo, ¿no? 14 amor y 15 amor muchas gracias amigos lindos hacer una clase con usted y su bacán gracias profesor gracias